...uno Power of Howe con la monta de Sarmiento. Salieron los participantes en el clásico día del trabajador hípico temporada 2016. Botalón al frente de una vez por segunda línea toma la punta. En el segundo está por la parte exterior el caballo Danzig Star y por dentro se mueve Power of Howe temprano buscando líneas de afuera pues adentro está el charco fuerte. Dubai Classic está por allí corriendo en el tercero y Ricky Classic corre en el último lugar. Están girando la primera curva la curva de Santa Inés en 24 dos quintos los primeros 400 metros. Se va Botalón sobre Power of Howe que corre en el segundo sin dejarlo escapar Dubai Classic en el tercero. Luego Danzig Star y Ricky Classic queda en el último lugar. Y así van a la recta de enfrente en el clásico día del trabajador hípico temporada 2016 con Botalón adelante y Power of Howe intentando presionarlo temprano. Al tercero Dubai Classic buscando colocación. Luego está corriendo Danzig Star y se quedó Ricky Classic en el último lugar. Botalón domina pero Power of Howe intenta presionarlo en 49.3 para 800 metros. Mientras que Dubai Classic me está descontando ventaja desde el tercero el caballo Dubai Classic. Luego está apareciendo Danzig Star y Ricky Classic sigue en el último lugar. Botalón dominando la carrera sobre Power of Howe en 1.14.4. Están acelerando estos caballos. Botalón domina Power of Howe sigue segundo. Y en el tercero Dubai Classic cuando están entrando ya en la recta final. Botalón viene adelante con Power of Howe en el segundo. Muy exigido por Sarmiento dominando. Botalón con Ibarra Power of Howe para el segundo. Se les viene Botalón de punta a punta. En el clásico en 1.101.1 la milla. Le pone punto final el caballo Botalón número 3. En el segundo Power of Howe. En el tercero Dubai Classic. Luego está arribando Danzig Star y Ricky Classic en el último lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.